¡Tila! ¡Ya tú sabes lo que quieres! Ella quiere plata, ella quiere visa Viajará continente, si quiere ir a Ibiza ¡Cántatela muy bien! ¿Vamos los dos al mismo tiempo? Sí, canta, yo me robo el supele yo Van a jugar David, Naula, Nicolás y Careyca por los chicos y por las mujeres Nada más y nada menos que Yuri Vez Correjo, Tete y Andreina Ahí está ¡Bravo! Vamos a arrancar Chicos, por favor, no se adelanten Cuidado con los empujones, Naranjito y Azulito Vamos chicas, cojan puesto esto Cuidado con la trampa, Careyca, que vamos a estar bien pendientes ¡Lunita! ¡Lúcete! Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Careyca Careyca primero Careyca, a ver Careyca pasó primero, es verdad Vamos a ver la repa para salir de dudas Vamos a ver la repa Ahí está Y en segundo lugar, si no lo sabe, Andreina A ver, Careyca, cuidado los hombres con soplarles Apenas sale el sol y tú te vas corriendo ¡Epa, epa! ¡Eso! Sé que pensará que esto me está doliendo ¡Los estoy escuchando! Cuidado No, no se la sabe, se va a reivindicar ¡Andreina! ¡Andreina! Vamos Andreina, confiamos en ti Nadie puede hablar ¿Sabes quién está ahí? Huevoman, huevoman está ahí Vamos Andreina El solito te vas corriendo ¡Vamos! Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo ¡Picto! ¡Picto! Pero si cantó lo mismo ¡Picto, cabrón, mujer! Hoy es el primer punto ¡Hasta la noche! Espérate, pero si cantó lo mismo que Careyca ¡Ya lo digo, señor La Voz! Luna es el que está enviando el visto bueno ¡Luna! ¡Qué, Lunita! Señor La Voz A mí, no sé a qué equipo están timbrando Pila ¿Estamos en la misma parte? La misma, no, no, bienvenida Es que cantó feo, Careyca, vamos, vamos Ahora sí Siguiente ¡Lulita! ¡Lúcete! Oigan, oigan, pónganse en posición, ¿qué pasó? Chicos, en posición ¡Vaya! Sin embargo te vas Sin decir adiós Sin decir adiós Dime qué pasará Como pájaro herido Muy bien ¡Muy bien! ¡No! ¡No suma! ¡Incorrecto, señores! Cantó mal, dice Luna ¿Cómo va a cantar? ¡Vamos, Andreina! Yo creo que Luna es del otro equipo, señor La Voz Además debe de ponerse el sombrero, algún implemento en la cabeza Ya tiene como tres implementos No, eso no suma Con eso vino, con eso llegó Cantó mal también, no era la letra Ya, porque canten A ver, a ver Vamos, Andreina, comemos en ti Ya, soy calentante ¿Por qué canta? Por favor A ver, a ver Despeje la pista Que cante Andreina solo No se le pongan al lado Nicolás, cuidado No se le pongan al lado, por favor Careca, salga de ahí A ver Nicolás, salga de ahí Sinito Y me dejas aquí Como pájaro herido No, es que me está... ¡No! Falló ya Ya falló Seguimos Seguimos ¿Qué pasa? No, carente Decir a Dios Y me dejas aquí Como pájaro herido Si bien, el siguiente tema ¿Cuándo nos vamos? Chicos, todos a su posición Vamos chicos Oye, espérate, pero Nelly, ¿no estaba en eso? Ya le faltan tus besos Extraño tu cuerpo Y tu forma de amar Ya, chicos, chicos Lo hiciste ya Azulito, naranjito Si no llamamos a... Ya Gracias Ahora sí, prepárense Cuando digamos Lunita Lúcete Te vas a morir Si así lo quieres ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tu vanidad No Eduardo, Eduardo Espérate Las chicas ni siquiera están en posición Las chicas no están en posición Cuidado, hombre Momento, momento, momento No, no, no Señora, vos Lo que pasa es que Nicolás ni siquiera me deja salir cuando ya dicen que salgamos Te vas a morir Un momentito Vamos a ver la repe Para ver si no Han cometido ninguna infracción No, no me despeguen Uribe, usted no sale desde la raya de partida Lo que pasa es que le estaba amarrando los cordones a Andreina No, no, gracias Pero la segunda fue mujer Este rojillo parece que sí sale A ver, vamos a ver la repetición Vamos a ver la repetición un momentito Vamos, Tetita Teté creo que sí sale del punto de partida Exacto Parece Vamos a salir de dudas Sí, sí Yo sí Yo sí A ver un momento Veamos Sí, sí sale Ya Sí sale Silencio, niños Te vas a morir Si así lo quieres Te voy a poner Humanidad no me deja entender Que en la pobreza se sabe querer Te vas a morir Si así... Ya, ya, pues ya Puto Ya, yo creo No ¿Cómo que no? No Muy poco Y dijo mal también Si así lo quieres ¿Qué puedo yo hacer? Tu humanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Y quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Ya, ya, ya Me duele lo que tú vas a hacer Ya, ya, chica Ya, ya, entendemos Ya, entendemos Ya Pero recuerda Nadie es el reto Y tú lo verás Tranquila, todos pueden superar el amor Más de mil cosas mejores Sí, sí, pero cállate Sí, sí, pero cállate Porque vamos a grabar esto ya Seguimos ¡Vamos, chicas! Me siento en ese programa que hacía A ver, acomodas Haga negocio con Edu Ahora sí, nos preparamos Ahora sí, ahora sí ¡Lunita! ¡Lúcete! ¡Miren, miren! A ver, a ver, a ver Momento, momento Momento Todos al punto de partida Nadie puede obstruir Nadie obstruye Del Valle Te estoy mirando Por favor Chicos, prepárense Nicolás, lo estamos viendo Prepárense Yuribet A la raya de partida David está delante de la raya ¡Vamos, chicos! David, a su puesto ¡Vamos! Tareca Ponga el ejemplo Que usted es la persona mayor ¡Munra! ¡Lúcete! Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que tus cositas salen ¡Salió, salió la rubia! La rubia peligrosa de Manta Primero ¡Bien! De ahí De los hombres No sé quién fue Juan está obstruyendo Todavía no sale Y Juan no está jugando Mal estrategia del equipo masculino Pero la primera fue Yuribet Cornejo Si nos dimos cuenta de eso Yuribet, vamos Vamos, Yuri, concéntrate Todos se van Salgan, por favor, todos No se pueden No pueden estar ¿Qué le pasó, Karim? Nadie puede estar al lado de Yuribet Nadie Ni Eduardo, ¿verdad, señor Lavos? Nadie Señor Lavos Al pobre Careca le pisaron la cara Si me di cuenta Pero Fue accidental, fue accidental Uy, sí, mira Careca, salga de ahí ¡Oh, papión! Careca Salga de ahí Ok, Lundita Lundita, por favor Vamos, vamos, Rubia Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Para que te acuerdes Si no estás conmigo ¡No, perdón, no! ¡No! ¡Oh, qué pena, qué pena! ¡Cantó mal, no! ¡Cantó mal! ¡Ahora, no se te vale! ¡Cantó mal! Gracias, gracias Estamos amarrando los cordones ¿Quién? Pero si nadie hay aquí Mira, aquí no hay nadie ¡El Valle! Ningún hombre pasó Del equipo masculino No hubo ni uno ¡Señor Gavos! ¡Señor Gavos! Lo que pasa es que Nelly Pazmiño se sabe Y quiere cantar un poquito A ver si se sabe ¡Venga, ahí! ¡Vamos, Nelly! Nelly, por favor Nelly, ¿quiere cantar? Vaya el karaoke Despacito, un poquito Despacito Despacito ¡Ah! Mira tu cuerpo despacito Quiero que me digas cosas al oído ¡Ah! Alguien me está sacando la cuerda Oye, pero ese es el remix Alguien me está sacando la edición Despacito Quiero... ¡Ah! Tu cuerpo despacito No se puede, producción Despacito Despacito Nos vamos pegando Poquito, poquito No se vale Se vale que me estén sacando Me estén haciendo No, no pueden hacer eso Por favor ¡No la voz la están peñizcando! Es un grillo que está por ahí abajo Bueno, muy bien Seguimos Gracias, Nelly Gracias ¡Vamos! ¡Vamos! Siguiente tema Chicos, los temas están bastante fáciles ¡Ay, por favor! ¡Lunita! Siempre quise decir eso Los temas son bastante fáciles ¡Lúcele! Careca, el punto de partida Nicolás TT, punto de partida Yuribet, punto de partida Ok No estoy acostumbrado Mi primer día sin ti No estoy acostumbrado A ver Fue Yuribet Vamos a ver Parece que fue Yuribet primero Pero, Ducio, los niños no las dejan ponerse Cuando estoy No pasa todavía Yuribet ahí No pasó No, pasó primero David No puedo creer David pasa primero, sí No puedo creer Si no sabe David Yuribet Cornejo Saque Al un momento Sáquese el pañuelo Los estoy Ahí, ya No estoy acostumbrado 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 Cuando terminó el verano Todo parecía bien Pero ahora pienso No, 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 no Chao, 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 chao Eli le está bajando los pantalones Adiós No sé qué intención Y esta prueba ya viene Ya viene Un gobernador Y es Si son las mujeres Las mujeres el primer punto De la noche Siempre con trampa Siempre con trampa Chicos de honor ¡Mujeres! Llora, Eduardo, llora Llora, Eduardo, llora No, no, no Si vas a empezar Si vas a empezar con trampa De una vez avíseme Yo hablo como Gavilanes Hago la denuncia Yo creo que es mi culpa Ya el siguiente juego no juego Yo ya No pudieron cantar ni una No sé de qué se quejan Porque el señor la voz Ahí como que le metemos presión Por tramposos perdieron Y también considerar La oferta de David Porque somos bastantes No se sabían nada Lo siento Yo creo que Luna Está secuestrada otra vez más Señor la voz Ya mismo iremos donde Luna ¿Qué pasó señor la voz? Díganlo En el próximo bloque Escuchen esto Michela va a jugar Un clásico de combate Nadie le ganaba a Michela Este es el juego de Michela Recuerde ese juego, Michela Por supuesto Nadie le ganaba El próximo bloque Michela En su juego Pero porque se le acalabran Los dedos Se te va pegada Ahí arriba No juego hace cinco años Pero vamos Vamos señores ¿Qué pasó? A ver señores Tufiño y John Mucha atención Tufiño y John Aseguran que fueron Aseguran que fueron embrujados Por sus novias ¿Dónde están los novias? Vengan para acá Antes de irse a Salinas ¿Será que los chicos Están demasiado tranquilos? Parece que les han puesto Algo en la comida Están irreconocibles ¿Qué le hicieron? Pero si cuando John Me dijo Que se iba a ir a Salinas Con Tufiño Y yo dije Pero por supuesto Mi amor Anda disfruten Disfruten Pues déjenme decirles Que yo hasta el último minuto En el camerino Escuchaba a Fernando Tufiño Llamando a Fiorella A contarle cada una De las cosas Que iba a hacer esta noche Vamos a ver el video Que tú me tienes temblado De noche y de día Me quieres mandar Para la tumba fría Rujas, rujas, rujitas Tú me tienes